Cinco reinos Las monedas son pequeñas, tienen solo una célula, viven en todos los lados, no te agobes que no es malo, en tu cuerpo en un volcán, en el yogur o en el pan, las bacterias son monedas de la tierra, las primeras. Después prototistas van, una mezcla sin igual, las algas y prototos, los reyes de Stacton son, rojas, fardas, también verdes, respirar por ellas puedes, si no quieres enfermar, prototos lejos está. Cinco reinos Cinco reinos Cinco reinos De seres vivos conocemos Cinco reinos Cinco reinos De seres vivos conocemos Mojos, levaduras, setas, en los pandillos lo petan, no son plantas ni animales, aunque en cosas son iguales, antibióticos fabrican Y en el bosque ellos reciclan, en el pie hacen papilomas, ojo, mojos, no los comas Las siguientes son las plantas, las hay pequeñas y altas, desde un musgo a un rosal, un helecho, un peral, no se aportan alimento y aire limpio en un momento, cobijo para animales y un montón de materiales Cinco reinos Cinco reinos De seres vivos conocemos Cinco reinos Cinco reinos Cinco reinos De seres vivos conocemos Animales por fin hemos llegado hasta aquí y ahí Estamos nosotros juntos, hormigas y osos, no nos equivoquemos, del resto dependemos, sin otros seres vivos estaríamos perdidos. Las monedas, prototistas, fungi, plantas y animales, cinco reinos, cinco reinos, cinco reinos, cinco reinos. De seres vivos conocemos cinco reinos, cinco reinos, cinco reinos, de seres vivos conocemos, o quizás seis.